Béisbol sigue siendo una tarea pendiente para el Valle del Cauca en Juegos Nacionales. Otros departamentos como Bolívar, Atlántico y Antioquia, actual campeón de Juegos Nacionales, le han tomado mucha ventaja al Valle. Sin embargo, con la llegada de Julio César Ceballos a la presidencia, se espera que la historia dé un giro y que nuestro departamento por primera vez pueda ser campeón del béisbol en unos Juegos Nacionales. Gracias al apoyo que tuvimos el año pasado para la Sub-23, para el grupo de Juegos Nacionales, pudimos obtener ese resultado porque en el grupo que nosotros le ganamos a la final, se la ganamos a Antioquia. Nosotros le ganamos a Antioquia 7-12 en la final. Por consiguiente, vemos con muy buena cara que este año para estos Juegos Nacionales, pues siendo un poco negativo, si se puede llamar así, yo creo que podemos ser medalla de plata este año. Bueno, las expectativas para el equipo, para los muchachos, para el cuerpo técnico son muy altas porque ya que venimos preparándonos muy bien todos estos meses, queremos deputar una medalla, a ver si podemos llegar muy alto. Estamos trabajando muy fuerte, todos los muchachos, para dejar el nombre del Valle en alto. Las expectativas son muy grandes, la verdad, pues, tanto el equipo directivo como nosotros, queremos hacer historia aquí en casa, sacar una medalla de oro y representar bien al Valle. Bueno, las expectativas para este año son muy altas. Estamos preparándonos para este año y con el favor de Dios, este año podremos volver a ser campeones. ¡Gracias!